Ya, quería aclarar algunas cosas que habían estado diciendo un grupo de personas a través de las redes sociales en particular sobre una entrevista que di hoy temprano y quisiera de alguna manera también comentar cosas que se han interpretado de una manera o se están tergiversando de una manera que no puede ser más lejana en la realidad. Una de las cosas fundamentales que creo que he estado diciendo en esta entrevista es importante entender es dónde empezó todo y esto empezó en las protestas del sur en donde en primer lugar ya se pedía desde el 7 de septiembre la renuncia de la presidenta Dina Boluarte se pedían otros temas, se le adelantó elecciones, se cierra el congreso, algunos grupos pedían por supuesto también la nueva constitución entre otras banderas y lamentablemente estas protestas fueron escalando, la represión fue la primera y única respuesta que vemos por cierto hasta el día de hoy y esa represión empezó lamentablemente a cobrar vidas. Esto escaló no por la voluntad de nadie sino por un accionar totalmente irresponsable de un gobierno que hoy tiene claros íntes autoritarios, un gobierno que lamentablemente se ha reducido a esta escalada de violencia que tenemos ahora y del sur las personas empezaron a movilizarse en Lima. Pasamos de ese momento a un momento aún más grave porque no existía en regiones ningún canal institucional, ningún canal democrático como debiera ser hay gobiernos regionales, hay espacios de diálogo con el gobierno central y no se aprovechó ningún tipo de diálogo sino que empezaron lamentablemente a disparar a personas que protestaban, a personas que no protestaban a quienes lo hicieran pacíficamente, a quienes no, dispararon a mansalva y empezamos a ver que lamentablemente quienes fallecían eran pequeñas, eran jóvenes, eran adolescentes era un vendedor de agua, un paramédico, un representante del departamento de salud que intentaba auxiliar algún manifestante y fallecían por PAF, que son estos proyectiles de armas de fuego que en las necropsies figura no era ningún dum-dum, ya se ha dicho que los dum-dum y esto que decía la señora Boluarte no se fabrican hace más de 100 años, que además no son fabricaciones artesanales es decir, hemos ido desmintiendo y creo que medios de comunicación también alternativos desmintiendo todo lo que la señora Dina Boluarte decía y la represión aumentó, evidentemente esto no generó ninguna sorpresa los dirigentes de regiones también aumentaba en su descontento tanto así que empezaron a venir a Lima y en Lima se les desaloja de una universidad con tanques rompiendo toda la puerta de una universidad, aunque incluso las imágenes muestran como la otra puerta está completamente libre y abierta y sin embargo rompen en cierta parte del muro perimétrico, parte de la reja de la San Marcos los humillan, los tiran al suelo, los arrojan en imágenes que además todas las regiones sus regiones, porque muchos de ellos son dirigentes de regiones, han visto y yo no veo que forma más clara y explícita de asusar a la violencia existe que esto o sea, quienes han llamado a la violencia es quienes han tratado con violencia aquellos manifestantes, los han arrojado al suelo, los han tenido detenidos porque yo he ido a ver a los detenidos que por cierto hoy han sido liberados como decía una congresista ayer en un medio de comunicación no hemos, como decía una congresista ayer en un medio de comunicación no hemos visto ni siquiera acusados de ser tenderos entre los detenidos hemos tenido a varias personas, 193 personas detenidas por dos días hemos tenido que habilitar a que les alcancen almuerzos, les alcancen comida porque nadie puede estar sin comer dos días enteros, ¿no es cierto? ¿para qué? para liberar prácticamente a todas casi a 192 de los detenidos los han liberado, de los 193, perdón entonces, esta humillación, ese maltrato, algunos denuncian abusos, golpes que les quitaron sus pertenencias, mujeres que estaban embarazadas una mujer con su hijita, ustedes habrán visto las imágenes porque los grandes medios de comunicación tampoco podían dejar de pasar estas imágenes y creo que eso también, no creo, eso lo que ha hecho es evidentemente generar mayor molestia entre las regiones del sur que han visto a sus hermanos llegar a Lima y ser maltratados de esa manera es ese tipo de reacción, de represión, lamentablemente de violencia de parte del Estado la que ha generado que esto vaya escalando y como les decía, llegó a Lima y en Lima lamentablemente, claro no estamos hablando de vidas perdidas, por suerte, pero sí estamos hablando de abusos de excesos, de heridos, de detenciones arbitrarias, de allanamientos a universidades claramente no estamos hablando de una democracia y es en esa explicación que algunas personas quieren tergiversar como algo que yo deseara lo que en la realidad está pasando y la realidad es muy concreta lo que está ocurriendo ahora, las pérdidas de estas alrededor de 50 y tantas vidas que se han perdido tienen una responsabilidad política, tienen una responsabilidad directa y la única forma de solucionar, no sé si solucionar, pero quizá apaciguar esto de dar un poco de justicia, porque no hay paz sin justicia si se habla de paz, si se habla de diálogo, tiene que haber también un interlocutor y no se está reconociendo a las personas de otras regiones fuera de Lima como interlocutores válidos, es con la renuncia de la señora Dina Boluarte y hay quienes dicen o quieren decir o dar a entender que cuando una pide la renuncia de Dina Boluarte es porque una se quiere quedar, no señores con la renuncia de Dina Boluarte viene un gobierno de transición y viene una convocatoria a elecciones generales y nos vamos todos pero, pero, por supuesto que el Congreso también tiene una responsabilidad y si la señora Dina Boluarte quiere ella seguir cargando con los muertos de su gobierno porque discúlpenme, pero aquí quien ha estado evitando el diálogo quien ha estado tapando las protestas, llevando a policías y a fuerzas armadas quienes han permitido y han dejado que peruanos contra peruanos se enfrenten y quienes han dejado además que estos manifestantes que han llegado a Lima sigan teniendo ese mismo malestar, humillándolos, maltratándolos, insultándolos diciendo que usan dundum cuando los dundum no existen diciendo que son ponchos rojos cuando no hay ninguna evidencia de ello deteniendo a 193 peruanos, sacándolos de los pelos casi de una universidad cuando además son peruanos, por si acaso no se ha detenido ningún boliviano dentro de eso así que todo el resto de cosas que se están diciendo finalmente no es la asunción de responsabilidad que la gente busca entonces, si la presidenta no renuncia que parece que está en otro lugar no parece vivir en un país como en el que estamos ahora pues el Congreso también tiene la posibilidad de adelantar elecciones ese adelanto de elecciones está para el 2024 pendiente de una segunda votación pero mi bancada y quien les habla ha presentado un adelanto y creo que esa es una muestra de que es imposible quedarnos cuando la gente pide que nos vayamos yo creo que es también un reconocimiento válido a quienes te están pidiendo algo que sin duda, con la renuncia de la presidenta se soluciona con una carta, un lapicero yo, Dina Boluarte, renuncio y el día de hoy, hoy tendríamos por lo menos un momento de tranquilidad para decir qué viene después pero no, no se está haciendo, no se está tomando a cabo y se están dejando las cosas como si nada sucediera entonces, he presentado este proyecto de ley como les decía, con mi bancada para que las elecciones ya no sean el 2024 las elecciones sean el 2023 ayer, ahora voy a colgar una foto no porque me guste salir en las fotos sino porque quiero que sepan lo que se está trabajando y que no es solo de boca, sino es con acciones nos hemos reunido con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales hemos estado con el gobernador regional de Puno hemos estado con el gobernador regional de Ayacucho de las regiones más golpeadas por las protestas por la violencia, por la represión y ellos nos han dicho nuestros representados, nuestros ciudadanos nuestras regiones piden la salida de Dina Boluarte y piden el adelanto de elecciones al 2023 les presentamos este proyecto que no tiene ninguna condición en este proyecto ustedes no van a encontrar nueva constitución no van a encontrar reformas electorales reelección, bicameralidad no, este proyecto solo dice nos vamos y las elecciones tienen que ser en octubre del 2023 tanto así que las autoridades tendrán que irse diciembre del 2023 para que asuman las nuevas gestiones lo antes posible ¿qué pasa con este papelito? este proyecto de ley si el presidente del Congreso si la mesa directiva del Congreso quiere se discute hoy véanlo, véanlo en el reglamento del Congreso se pide una hoja se exonera si hay voluntad política de parte del presidente de la Comisión de Constitución del presidente del Congreso de toda la directiva esto se agenda hoy y si esto se discute hoy de inmediato se puede discutir nuestro otro proyecto de ley para que la legislatura se adelante cosa que tenemos el adelanto de elecciones la primera votación al 2023 hoy aprobamos de que la legislatura acabe hoy el día de mañana inicia la nueva legislatura y mañana tenemos la segunda votación del adelanto de elecciones al 2023 dos días para frenar la violencia porque hay quienes están acusando ¿no es cierto? a otras personas con el dedo cuando la posibilidad de frenar la violencia está en la renuncia está en decir hasta aquí no más damos todos un paso al costado entonces es fácil coger el Twitter y poner un tweet recortar una intervención sacar una bonita gráfica comunicar no es cierto en fin pero es difícil el voto es difícil la acción si realmente hay la voluntad nosotros exhortamos a que el presidente del Congreso pueda agendar esto para el día de hoy tengamos la segunda votación esta semana el día de mañana si es necesario y tengamos las dos votaciones para un adelanto en 2023 como ya gobernadores regionales lo piden la gente movilizada lo pide el propio Jurado Nacional de Elecciones y John Pedice es viable y todo esto mientras la señora Dina Boluarte pues tome alguna acción y ojalá lo haga pronto de lo contrario esta es nuestra esperanza y esperamos y exhortamos a que se haga lo antes posible